Y que esta noche puede ser divertida Ehm... Si, si Es un decir por eso Bueno, mira, aquí tienes un montonazo de hierba Puedes romperla Aquí, ven aquí ¿Esto rojo qué es? Que me ha llamado la atención Aquí en la cueva esta Arriba del todo Ah, son setas Aquello de allí Son setas Se puede hacer comida con setas, pero... A mí no me gusta mucho A ver, voy a recoger ¿Champiñones o no? Ehm... Son setas simplemente No tienen nombre Para recogerlas todas De hecho esta zona es un poco peligrosa Está muy oscura Voy a iluminarla Porque otra cosa Es importante Que no solo no salen de día los bichos Sino que tampoco salen en zonas iluminadas O sea que si por la noche Todo está iluminado Los bichos tampoco salen Y las plantas solo crecen cuando hay luz Así que también es importante iluminar esto Voy a iluminártelo un poco A ver, vamos a ver las plantitas esas Sí, mira, sígueme Mira, en esa dirección ves que hay un montón de hierba Pues esa hierba si la... En esa, ahí Si la vas cortando seguro que sacas unas semillas Y ya te has cargado un trozo de... Del cultivo Voy a cultivarlo yo con la azada Voy a iluminar un poco la ladera de esta montaña Para que no salgan más bichos de momento Aunque ya veo que ya están saliendo Vale, ya hay dos esqueletos ahí y todo Pues ves cogiendo... Tienes una araña justo enfrente Y un zombie Tengo que ir a protegerte Oh, oh Corre, Forrest, corre Vale, ya, tengo dos semillas He encontrado Coge al menos una más Tengo semillas Si tienes tres es mejor Me están disparando los esqueletos No me dispares, esqueleto No me dispares ¿Acuden a la luz? No, no, no Pero vamos a escapar porque este me va a matar Incluso a mí Porque aún no tengo armadura ni nada por el estilo Au Estamos rodeados de bichos Vale, la hemos cagado un poco No teníamos que haber salido de noche Jolín Bueno, madre mía Ya te va a matar Ya, se puede... No, se puede esquivar Lo estoy esquivando Sí, pero es un poco difícil Vale, tú distráelo Y yo le mato Tú distráelo Ves a la derecha Y distráelo Yo le flanqueo y le mato ¡Hijoputa! Mira qué tonto es Qué tonto es el tío ¡Qué tonto, tío! ¡Qué divertido! Se ha muerto ¡Qué tonto, tío! Ha dejado... ¡Madre mía! Tienes un montón de flechas clavadas Me imagino En la cabeza ¡Eres un héroe de guerra! Tú también Tienes alguna que otra Voy a tirarte lo que me ha dado Me ha dado una flecha Para ti Y un hueso También para ti Los huesos son curiosos Ah, vale Bueno, ves a coger un par de semillas más A ver si... Voy a hacer más antorchas Vale Aquí hay una... Vale, no, no tenía nada Aquí hay más plantas Pero está iluminado Puedes cogerlas de aquí si quieres Porque ahí hay otro esqueleto Hacia donde vas ¿Hacia dónde vas? Hay otro Me cago en el hueso Ya lo he visto Vale, misma táctica Tú lo distraes, yo lo mato Au, disparo, distráelo Me voy a matar ¡Muere! 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 Voy a intentar matarlo No sigas más allá Que hay dos esqueletos más Hay tres esqueletos más ¡Cuatro esqueletos! Vuelve aquí anda ¡Madre mía! Estamos muertos ya Cuidado con este creeper ¿Ves que me está siguiendo? Sí, lo veo, lo veo, lo veo Estos bichos cuando te ven explotan Mira, voy a intentar matarlo Sin que explote Pero creo que es un poco difícil Ha explotado Pero no me hizo daño Por suerte Lo malo es que ha roto Un buen trozo de terreno Y eso no mola Voy... Oh, hay dos creepers más ¡Madre mía! Esto está petado Esto es peligroso por la noche Mira, aquí hay un montón de plantas Puedes ir rompiendo estas Voy a hacer más antorchas Para iluminar la zona más ¡Au! ¡Ay, perdón! No me golpees Encima que te alimento y todo Vale, ya tengo Ya tengo semillas Vale, pues ahora Las vas plantando Con clic derecho Y... Lo que te dije antes Que no saltes sobre esto Porque si saltas sobre un trozo Si haces así Se convierte en tierra normal No fértil Así que... Vale, ya viene otro Otro esqueleto Vale, abajo ya Para abajo Sí, cuidado que hay un esqueleto Estás yendo justo hacia el esqueleto Me cago en... Le voy a pegar con tu hueso Cuidado que te mueres Oh, oh Creo que sí, eh Oh, ha tirado un arco Creo ¡Qué bien! No, no ha tirado un arco Qué pena Sí Oh, aquí tenemos ¿Cómo se llama? Arcilla Con esto podemos hacer ladrillos luego Bueno El caso es que no saltes sobre esto Porque veis Luego lo conviertes en esto En tierra normal Y aquí no se puede cultivar Puede saltar Pero no saltar Ahí está bien Sí Sí, has plantado Una, dos Y tres Ahora otra cosa curiosa Que puedes hacer Sí, sigue plantando tú Las que tengas Eh... Coge un hueso Y ponlo en fabricación ¿Ves que se convierte en polvo de hueso? Ni idea Tienes huesos, ¿verdad? Ey, eso no es un hueso No, esto no es un hueso En tu inventario Coges el hueso Y lo llevas a fabricación Lo arrastras allí En tu inventario Dale ahí Vale Coges el hueso Y lo arrastras a fabricación Sí Pues lo conviertes en polvo de hueso Y mira lo que hace el polvo de hueso Conviértelo Vale, ya lo tengo ¿Tienes el polvo de hueso? Sí Estas semillas las has roto Voy a plantarlas No, no tienes el polvo de hueso Me has tirado el hueso a mí ¿Qué hago con él? Sí, sí Mira, con el polvo de hueso Lo que haces es ¿Qué has hecho? No, no Madre mía Coges el polvo de hueso Lo tienes en la mano Y con el clic derecho Haces esto Plaf Y crece automáticamente ¿Ves? 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 Cuando suena así Es cuando son completamente crecidos Los cultivos Ahora puedes golpearlos Y se rompen ¿Sí? Sí, golpearlo con clic izquierdo Con lo que sea ¿Ves? Te da trigo y semillas ¡Qué bien! Y puedes replantar las semillas Y así tienes más cultivos Así que es bastante producente Carrey Guay Y nada Ah, la puta oveja Nos está estampando Todos los cultivos Cabrona Ya la he matado Y bueno La azada Luego te enseño Cómo hacerla Te voy a tirar una Que está casi rota ¿Y el trigo se vuelve a plantar o no? Sí, tú vuelves a plantar Ahora el trigo Lo podemos plantar El trigo ya es para comer El trigo en sí no El trigo es para hacerlo Convertirlo en pan Pero tú tienes que plantar las semillas Plantas las semillas otra vez Y dejas que crezcan con el tiempo Eh, tengo un pico Este no será el tuyo Eh, no lo sé A ver O me... No, eso no es un pico No es un pico Es una azada Fíjate Es como medio pico Ah, vale, sí Esto sirve para darle Click derecho a la tierra Y lo conviertes en En tierra fértil Si das click derecho Con la azada A un bloque de tierra Lo fertilizas Y ya está amaneciendo Menos mal A ver No, no Acabas de romper un trozo No rompas, no rompas Dale click derecho Simplemente Ah, vale Sí, sí Ahora he dado el piño Puedes ampliar esto un poco De hecho Cultivar Sí, ¿ves? Lo estás cultivando Puedes cultivar todo esto Qué chulo Y plantar más semillas Y ir ampliando tu granja Si tienes más pan Y nunca te mueres de hambre Esta oveja nos va a estampar esto Otra vez la cabrona Y bueno Te sirve bastante Tener mucho pan Porque además Tu vida Que seguro que tendrás Menos corazones De lo máximo Tu vida solo se establece Si tienes los jamones Al completo Si tienes Si no tienes hambre Vamos Así que nada Entonces ahora El siguiente paso Si no tengo el trigo Lo que hago es Compartirlo en pan A ver Vamos con la fada ¿No? No No hace falta Simplemente le das click Derecho a la mesa Y pones Tres trigos Horizontalmente Si Y se convierte en un pan Y me sale el pan Si Y así puedes hacer pan Y seguir comiéndolos No es el El pan no es la mejor Te he tirado mi espada Sin querer Cuando puedas Tirámela de vuelta Anda No El pan no es la mejor comida Del juego Porque No restaura tanta Tanto hambre Como otra comida Pero la otra comida Es más difícil de conseguir ¿Me tiras mi espada Profa? Dale a Q Sí A Q La tecla Q Sí Gracias La has cogido otra vez Gracias Te voy a poner más guía Espada de hierro Sí Voy a hacer una espada de Ay no Tengo que ir a los árboles Tienes que ir ahí Por ejemplo Te voy a hacer una espada de madera Por ejemplo allí Y cortar esos árboles Y pones la mesa Primero te haces un hacha Con el hacha puedes Cortar los árboles más rápidamente Luego te haces Un pick up Y todo eso Bueno pero No te olvides de plantar las semillas Que no hemos plantado ninguna Sí Voy a plantarlas Y bueno Como verás también Los esqueletos se mueren de día Se queman Y los zombies también Y las arañas de día Pues no te atacan Son amigas Ay Son amigas Vamos polvo de hueso No hace falta usar el polvo de hueso Crecen con el tiempo Pero bueno Si te apetece Esas no están completamente crecidas Tienen que ser más amarillas Tienes que darle otra vez Ay Se me ha acabado el hueso Mira yo tengo más Uy No le he dado Así Así sí que está crecida ¿Ves? Ahora tienes más semillas Y más trigo Es súper útil Y simplemente Planta las semillas Que tengas Y vete a hacer tus cosas Ya crecerá con el tiempo Vale Vale Claro Claro Voy a acercarme A algunos bolitos Pero primero planta las semillas Y déjalas crecer Que si no No crecen Ahí sí He tirado la flor Siempre le doy a Q Sin querer Yo te voy a plantar una también No Ahí no Ahí también Da igual Ya se pondrá oscura luego Déjala Déjala Tú sigue plantando Vale Ya está No La flor Y bueno Ahora lo que te dije Que tienes que ir a Cortar un par de trozos de madera Pones tu mesa de trabajo en el suelo Mira cuánta hierba hay aquí Madre mía Sí Hay un montonazo Pones tu mesa en el suelo Vamos semillas Conviertes la madera en tablas Te haces unos cuantos palos Sí, sí Ya sabes cómo va eso Te haces tu primer hacha Con el hacha cortas más madera Luego te haces un pico Coges piedra Con la piedra haces herramientas más duraderas Y más rápidas ¿Piedra? ¿Qué tipo de piedra? Roca Esa que se ve en gris Sí, eso es roca Mira Ah, vale Perdón Claro, es que por eso Te enseño Mira Simplemente haz lo mismo que yo Te acercas un árbol Y lo golpeas hasta romperlo Sí, sí Luego eso lo conviertes en tablas Ya sabes cómo se hace La hoja no sirve para nada, ¿no? De la hoja luego caen brotes de árboles Con los cuales puedes plantar más árboles Así que si consigues suficientes brotes Corta el último trozo también Eso es otra regla de mi mundo Que soy muy tiquismiquis para eso Tienes que cortar el último trozo Porque si cortas todos los trozos de un tronco Las hojas van a ir desapareciendo con el tiempo Solas Y bueno Si consigues suficientes brotes de árboles Puedes cogerlos y plantarlos en tu colina Por ejemplo Y así tienes un bosque allá arriba Y no te hace falta bajar Tengo una semilla de árbol, creo Sí Sí, sí Entonces puedo plantar un árbol con eso Sí, puedes plantarlo arriba Me acaba de salir Puedes replantarlos aquí si quieres Da igual Y bueno Cuando tengas un par de trozos de roble de estos de madera Los conviertes en tablas Ya sabes cómo se hace Ya te dije Sí, sí ¿Y estos de aquí? ¿Estos árboles son otro tipo de árboles? Sí, pero sirve básicamente por lo mismo Simplemente tienen otro color Un momento Madera, ah, vale, sí Es otro tipo de árbol A ver, duro Guay Vale, ya he vuelto Que se me estaba apagando la Xbox Y no quería Te has dejado dos trozos de madera Aquí en el suelo Ah Gracias Vale, ahora sí que me indica Que es un servidor al menos Y también he recogido dos brotes de manzano Te los puedo tirar cuando quieras ¿Dónde estás? Ah, vale, estás aquí Mira, ven Aquí tienes dos maderas Y te tiro también Te tiro esto ¿Ves ahí los trozos de madera? Allí Sí, sí lo veo Pues cógelos Ahora vienes por aquí, por ejemplo Y dejas tu mesa ¿Ves dejando la mesa? Ya, tienes que hacer herramientas Ya, vamos a la mesa del trabajo Pero puedes dejar Arriba subimos Tú tienes, tú tienes Puedes dejarla aquí mismo si quieres A ver Ah, sí, la tengo aquí, es verdad La dejas en el suelo Eh, así no Clic derecho Para poner un bloque Tienes que darle clic derecho Para destruirlo Clic izquierdo Puedes poner cualquier bloque En realidad Puedes poner tierra Y madera Y lo que sea Puedes hacer cosas Construir cosas ¿Ves? Una puerta, por ejemplo Hostias, qué chulo Claro Pero claro De tierra es muy feo Puedes construir Una casa de tierra Si quieres Pero es horrible Le das clic derecho Y así pones un bloque ¿Vale? 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 Gracias.